Pues el club representa muchísimo para mí, ya que desde que llegué aquí me abrieron las puertas y me han tratado muy bien y es un club que desde chiquita mi papá era el que me transmitía al llevarme al estadio y pues para mí jugar en el estadio Jalisco es algo muy significativo porque como te platico, mi papá me lleva de pequeña y algún día soñamos que yo estuviera jugando en esa cancha y como te digo representa demasiado, ya que aquí pues me echo de un hombre y pues tengo mucha responsabilidad y siempre salgo a la cancha a darlo todo por estos colores. Sí, pues desde que sabíamos que él iba a llegar nos pusimos muy contentas ya que sabemos que él tiene demasiada experiencia en el fútbol femenil, es un entrenador con muchos conocimientos y cada día lo aprendemos muchísimo, es un entrenador que pues vive el día a día con nosotras, se acerca a preguntar cómo estamos y cada vez nos estamos acomodando más a su modelo de juego que creo que embona muy bien en este atlas femenil y como te digo todos los días aprendemos algo nuevo y estamos muy contentas de ser parte del equipo donde él está. Se espera un equipo luchador, creo que poco a poco habíamos perdido un poco esa esencia de un atlas protagonista y creo que ahorita con la llegada de Roberto como te comento con sus conocimientos y su modelo de juego nos ha ayudado a volver a ilusionarnos, a volver a estar ahí y tener esos objetivos muy claros de poder estar entre los primeros lugares, ser un equipo ganador y creo que eso es lo que más tenemos en mente, poder ir ganando partido por partido y irnos acostumbrando a ganar que es lo más importante y por qué no llegar a esa final soñada que por varios años hemos soñado estar ahí. Yo creo que uno de los momentos que me marcó fue el quedar campeona, eso fue algo muy bonito que me tocó vivir y también el ser campeona goleadora de atlas, ser la primera campeona goleadora de toda la institución fue algo muy significativo para mí y fue algo que le prometí en algún momento a mi papá cuando él vivía y por eso me marcó demasiado y pues uno de los momentos que también es el haber dado el paso a semifinales con atlas creo que era algo que veníamos trabajando y pues creo que se vienen más cosas que me van a marcar y esperemos pronto poder platicar que fui campeona con esta institución que me enamoré de los colores y me enamoré del club.